El primer requerimiento fue presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado de Letras de Marcala contra el fiscal Elmer Roberto Chinchilla Iriarte, al que se supone responsable del delito de cohecho en perjuicio de la administración pública, porque supuestamente realizaba trámites solicitando a cambio remuneración económica, actuando como abogado o litigante privado. Se presentó hace aproximadamente una hora, se presentó uno de ellos en la ciudad de Marcala, del Departamento de la Paz, contra un fiscal activo a quien nosotros suponemos responsable del delito de cohecho. El segundo requerimiento presentado ante los juzgados de la CEIBA es contra José Adonay Padilla Izaula, a quien se le supone responsable del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública, por haber supuestamente facilitado la puesta en libertad de varios detenidos vinculados al narcotráfico el pasado mes de septiembre. Ya estamos presentando un segundo requerimiento en otras ciudades del país. Este segundo requerimiento va por violación de los deberes de los funcionarios. Las acciones legales contra los dos fiscales van en dos vías. El procedimiento disciplinario, por un lado, que nos permita llegar a la sanción de despido y el ejercicio de la acción penal, donde estamos buscando que los tribunales de justicia les declaren culpables de la comisión de estos delitos. Advirtió que vienen otros requerimientos. Vienen más. Se están investigando todas las denuncias y también muchos de estos requerimientos. Uno de los que se está presentando ahora es producto de iniciativa propia, de oficio. La Fiscalía Especial hizo las averiguaciones del caso. Determinamos que hay elementos que nos permiten configurar el requerimiento y por eso lo estamos presentando. Por ejemplo, los dos requerimientos de este día no forman parte de ese listado de 22 fiscales desde que el tanto se ha hablado en los medios. Lo que sí nosotros queremos dejar claro es que estamos agotando todas las investigaciones. ¿Para qué? En el caso de que tengamos que presentar requerimiento contra alguien es porque tenemos sustento y en el caso que decidamos no ejercer una acción penal es porque en realidad no existen pruebas. Las acciones judiciales se realizaron a través de la recién creada Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Servidores y Funcionarios del Ministerio Público. Eddie Quintero hoy mismo.